Tronky, el elefante desordenado. En la selva vivía un elefante llamado Tronky, famoso por ser el más desordenado de todos. Su hogar estaba lleno de cosas por todas partes, ramas, piedras, hojas e incluso algunas frutas medio comidas. Un día, cansado de tropezar constantemente con sus propias pertenencias, Tronky decidió que era hora de ordenar. Con gran entusiasmo empezó a recoger todo lo que estaba tirado en el suelo y a organizar en pilas ordenadas. Pero Tronky tenía un problema, era tan distraído que se olvidaba de dónde había puesto cada cosa. Después de un rato, se encontró buscando desesperadamente su cepillo de colmillos debajo de una pila de hojas secas. A medida que pasaba el tiempo, Tronky se frustraba más y más. ¿Cómo podía mantener su casa ordenada si siempre olvidaba dónde guardaba las cosas? Entonces, un grupo de monos traviesos pasó por allí y al ver la situación decidió ayudar a Tronky. Con su ingenio y agilidad, los monos idearon un sistema de etiquetas y cajas para organizar todas las pertenencias del elefante. Gracias a la ayuda de los monos, Tronky pudo finalmente mantener su hogar ordenado y limpio. Aprendió que el orden no solo hace la vida más fácil, sino que también evita muchos tropiezos y frustraciones. La moraleja de esta historia es que, a veces, es importante aceptar la ayuda de los demás cuando nos enfrentamos a desafíos que no podemos superar solos y que mantener el orden puede hacer que la vida sea mucho más tranquila y agradable.